Este tema que les voy a hacer ahora, una canción bastante especial de este viaje están recién nacidas y que por alguna razón especial se ha convertido en una canción regalona se llama Catalejo Catalejo Voy en la penumbra hasta el lugar donde la luz me hizo estallar Flores, besos para ti Tu respiración es como un mar invisible, violento y en su ritmo va rompiendo Flores, besos que te di No puedo dormir y tú duermes mal Se te ven morir en el latir Tardes, lluvias, viajes Que alumbre con cantos Tardes, flores, barcos Llego hasta el lugar y vuelvo atrás Tu piel la sal se extinguirá Y ojos, bocas, se apagarán Veo aquel lugar con el cristal de un catalejo que encontré Y ojos, bocas, se ven volver No puedo dormir y tú duermes mal No puedo dormir y tú duermes mal Se te ven morir en el latir Tardes, lluvias, viajes Que alumbre con cantos Tardes, flores, barcos 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 Tardes, flores, barcos